Cada vez que miro al cielo, cada vez que escucho un trueno, cada vez que miro me acuerdo de ti. Cada vez que caza un ave, cada vez que soñaré, cada vez que miro me acuerdo de ti. Cada vez que miro al cielo, cada vez que escucho un trueno, cada vez que miro me acuerdo de ti. Cada vez que caza un ave, cada vez que soñaré, cada vez que miro me acuerdo de ti. Si tu voluntad en una hoja te mueve, si tu no quieres mañana no llueve. Solo tú decides cuándo viviremos, y no queremos reconocer la verdad, la verdad, la verdad, la verdad de Jesús. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad de Jesús. Gloria a Dios, ¿quién vive? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. García a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si tu voluntad en una hoja, Alabama está llavando. Ven, ven, ven Señor Ven, ven, ven Señor Esperándote Estando un novia Ven, ven, ven Señor Ven, ven, ven Señor Esperándote Estando un novia Y ya se oye el trompar En donde locos Lo irá A su amada ley Estar a la razón Y ya se oye el Gován, el primero se oirá, anda sed a lepar a él la llaveando. Ven, 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 ven. Señor esperándote la gloria, vas a irme, ven, 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 ven. Señor esperándote la gloria. Hay una llama que al de mí, voy a poder que está en mí Está quemando su fuego santo, vueltas en ti no está aquí Hay una llama que al de mí, voy a poder que está en mí Está quemando su fuego santo, vueltas en ti no está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, cruz, el amor ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego, fuego! ¡Como el imprimador! Fuego, 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 Cada vez que miro al cielo, cada vez que escucho un sueño, cada vez que miro a la luz, cada vez que gasta un ave, cada vez que soy un alemán, cada vez que miro a la luz de ti, si tu vol Eagle y una barra se mueve, si tu no quieres mañana se ve, solo tu decides cuando queremos, y lo queremos después de ser la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡La verdad de Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¡Gracias y nombre! ¡Listo vive! 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 ¡Gloria a Dios! Hay una llama que hay de mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su pueblo santo, pero el cielo está aquí Hay una llama que hay de mí, un gran poder que está en mí Me está quemando su pueblo santo, pero el cielo está aquí Juego, Juego, Juego del Señor Juego, Juego,ίbolo iluminador Juego, Juego, Juego el Señor Juego, Juego, Juego del Señor Juego, 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 Juego Juego, 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 J Amén, que el Señor le bendiga y muchas gracias por la oportunidad.